Te vamos a pedir si nos podés dejar un mensaje para los niños de Teletón. Bueno. Pero lo que te queríamos pedir es si el mensaje lo podés dejar con tu mano no hábil. ¡Pah! Me mataste con eso. ¡Ah! ¿No soy el hábil? Con la mano no hábil. Mirá que la mía hábil es no hábil también, pero a mí puede mal. ¿Y ahora? Se me complica un montón. Me mataste con la mano no hábil. ¿No hábil? Ok. ¿No hábil más? Sí. Yo no escribo bien con ninguna de las dos. Dos horas y media más tarde. Ah, bueno. No me querían esto. Bueno. ¿Le doy nomás? Muy bien. Sí, claro. Buena idea. Muy bien. Bueno. Bueno, esto sí que va a ser difícil. ¡Ah! Estamos buenos. Este... Haremos lo posible. No, qué bien. Vamos a tratar hoy. Bueno, bueno. Vamos a tratar. ¡Vamos! 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 Veo mejor si te miro así Veo mejor con el corazón Veo mejor si te miro así Veo mejor con el corazón Con el corazón Con el corazón Es complicado, pero bueno, se mueve. Se mueve. Se puede siempre. Muchas gracias. Y lo que puedo hacer, y lo digo de corazón, no afloje nunca.